MOLINO, MOLINO, Viento Dícese del espacio radiofónico, donde creadores y lectores coinciden para intercambiar todo aquello relacionado con el proceso creativo y profesional presente en los libros. En los libros. Entrevistas, semblanzas, vivencias, anécdotas, descripciones y demás contenido derivado girarán a partir de este momento. Que comiencen a girar las aspas del molino. MOLINO, MOLINO, Viento Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y les doy la bienvenida a Molino de Viento. Claro, en ausencia de mi compañera Alma Rangel, yo voy a estar acompañándolo. Esto es Molino de Viento. El arte de diseñar personas. Es el nombre del libro que hoy participa en Molino de Viento. Dicho texto es obra de Rodolfo del Corral, autor que además ha impartido más de 100 conferencias en diversas organizaciones nacionales y multinacionales. Aspecto que encuentra sus bases a partir de sus casi 30 años desempeñándose como terapeuta. Así, en el arte de diseñar personas, se considera que todas aquellas cosas con las que tenemos contacto durante nuestra vida, obedecen a un determinado diseño. Pero no siempre ponemos atención a ello. Es decir, se diseñan casas, negocios, modas, nuestro aspecto personal. Pero nadie se detiene un momento a diseñar su vida a partir de analizar qué quieren hacer en el futuro cercano y hacia dónde quieren dirigirse. De este modo, el libro propone dos principios básicos. Todo es modificable y la constancia es la garantía para lograr el diseño. Todo esto, sin importar la edad que se tenga. Dicho lo cual, comiencen a girar las aspas del Molino de Viento para conocer del tema. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, estamos de regreso aquí en Molino de Viento. Ya escuchamos una pequeña introducción de quien nos acompaña el día de hoy. Y bueno, antes de empezar de lleno con el programa, te recuerdo que nos visites en nuestras redes sociales, en YouTube como de GES Media y en Facebook como de GES Media Educativa para que puedas localizar todos nuestros programas. Bueno, doy entrada y doy la bienvenida, claro, al escritor Rodolfo del Corral. Buenos días, Rodolfo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en DGES TV. Gracias a ti por invitar. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, él es un escritor y nos trae el libro que se llama El Arte de Diseñar Personas. Cuéntanos un poquito acerca de este libro. Bueno, antes de que nos platiques un poquito acerca de este libro, platícame más acerca de ti. ¿Cómo fue que decidiste empezar a escribir? ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Ok, te platico. Mira, yo estudié Psicología Clínica y lo estudié, salí en el año 86. Y yo recuerdo que cuando me preguntaron por qué iba a estudiar Psicología, yo dije, bueno, ciertamente en México no hay tanta cultura para ir a psicólogo. Pero seguramente después de que termine la carrera va a haber ya un poco más cultura para que la gente pueda ir. Exacto. ¿Y qué crees? Ya pasaron 25 años o un poco más y hoy todavía la gente no tiene cultura de ir a psicólogo. Así es. Y si tienen cultura de psicólogo tampoco tienen el dinero para pagarle. Es un problema adicional. Y entonces, un día sentado en el consultorio, me llegaron tres o cuatro casos como muy semejantes, esos casos. Y casi todos tenían un común denominador que era que les faltaba rumbo. Ok. A veces cuando la gente llega a tu consultorio y llega inmerso en problemas, tú puedes como psicólogo más o menos determinar hacia dónde van o qué problemas tienen. Es como relativamente sencillo, ¿no? A lo mejor en una sesión ya tienes más o menos cuál es su problema y tú tienes que trabajar para que él elabore la respuesta. Tú no puedes decirle qué tiene que hacer. Tal cual la respuesta, ¿verdad? Y si se la dices, simplemente no funciona. Exacto. Entonces, vas tratando de que él elabore sus respuestas. Y en el caso particular de estos casos. Y le digo, ¿y le digo, ahora, no? ¿Y le digo, ahora, no? Y es que tengo que hacer un servicio para ayudar a más personas que no tienen que pagar. Porque no hay. En los que han operado muchas terapias, terapias. que tampoco fue y aún encuentra mucha resistencia para ir al sitio con este libro que a lo mejor exclusivamente dirijan su vida hacia puntos muy particulares para que puedan alcanzar sus metas sentirse a gusto con ellos así es y de ambas estas experiencias son casos muy particulares porque hay unos que son muy sencillos que no tienen tanto problema pero que la gente llega muy angustiada por tenerlos de hecho como la característica básica para que la gente acuda al psicólogo es que tiene que generarles angustias si no, no van si un problema no te genera angustia o no te genera algún malestar tú no vas es como ir al dentista si no te doy una muela pues nunca vas no vas y así entonces sucede que puntos particulares de de la entrevista o de la de la situación de terapia dan como consecuencia es que la gente tiene que saber esto hay cosas que son comunes en la sociedad y te lo dicen me acuerdo de una entrevista que tuve con Mariana Brown decía que el común denominador del 40 y 20 es agradable para las mujeres cuando tienen 20 años y cuando el hombre tiene 40 porque les da enorme seguridad les da estabilidad y les da casi casi encuentran a un papá en vez de un novio se sienten protegidas exactamente que pasa cuando esta persona que tiene 40 le subes 10 años más y ella tiene 30 y el 50 bueno ya las cosas cambian un poco y le subes un poco más entonces ya tiene el 60 y ella 40 y perdón pero una mujer a los 40 tiene ganas de salir y pasear y a lo mejor un hombre a los 60 o a los 65 o a los 70 ya no tiene muchas ganas de moverse y entonces así es más tranquilo y entonces de repente ellos nos dan cuenta que si el 40 20 es muy emocionante pero que se convierte en un 70 50 y el 70 50 ya no parece tan agradable porque porque una mujer de 50 años puede hacer todas sus actividades de salir andar con amigas y caray un hombre a los 70 dice prefiero quedar en mi casa ya no salir salvo que tenga algunas motivaciones diferentes eso que sucede o que lo pasan en canciones o lo pasan en creo que novelas hay una por ahí pues es ideal a lo mejor pero no en el mundo real en el mundo real hay muchas complicaciones que vienen con la edad y que tú tienes que definir qué haces y entonces un 20-40 o un 40-20 tiene que ver con una falta de capacidad para elegir de manera adecuada a tu pareja ¿por qué? porque estás eligiendo hoy y no estás pensando en los próximos 25-30 años que puede durar una relación y que no puedes definir cómo te vas a sentir aunque hoy te sientas muy bien claro es diferente el como dices tú la diferencia de edades como dices en un momento es agradable tal vez para para las dos personas porque tienen cierta equivalencia pero como dices tú es este momento es al momento ya posteriormente a lo mejor como dices no se ponen a pensar en el día del mañana cuando realmente y ya cuando se encuentran en el momento del mañana dices Dios ¿qué está pasando? Dios escogí bien ajá se encuentra el ahora sí que se desequilibra el balance que tenían es un desequilibrio total así es ese es un caso es un ejemplo pero te puedo mencionar otros por ejemplo no sé en uno de los casos que desencadenaron este proyecto fue el matrimonio también de una persona que que era ocho años menor que su esposa pasa la vida y de repente consiguió un amante quince años menor o trece años menor que su esposa entonces había una diferencia de veintiún años entre la esposa y la actual pareja cuando le pregunté oye pero tú pensaste primero ¿cómo reclutas a una persona que es ocho años menor que tú y te casas con él no tiene nada malo cambio de edad tienes que aceptar que hay ciertos requisitos que van a pasar más adelante medio que nunca lo pensó nunca lo consideró y bueno cuando ella llega a terapia está desesperada el marido la sacó de su casa ella fue a vivir con mamá y bueno eso es lo que no piensas cuando vas por los primeros años de compartir vida con una persona y vas manejando un rumbo o sea una línea donde quieras llegar si no le piensas bien te enfrentas a muchos problemas porque la vida te va dando y te va ofreciendo muchas cosas muchas 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 cosas pero no todas las tienes que aceptar claro y hay personas que realmente acepta todo lo que la vida le manda entonces llega un momento que esas no dicen que no opciones exacto no saben decir que no esas opciones en unos lapsos de tiempo en un lapso de tiempo en unos años se convierten en obstáculos importantes para ti ¿no? claro y eso es lo que no piensas este libro tiene como capacidad como meta que tú puedas decir que no y que escojas siempre puedes escoger no importa la edad que tengas tienes que escoger y diseñar tu vida ese es el punto si no tienes rumbo tienes un problema pero si aparte todo a todo dices que sí también tienes un problema claro ¿no? así es entonces mucho de esto son cosas comunes ¿no? o sea y que si dices sí te vas a tener vas a enfrentar a problemas graves después ¿no? en oficinas yo trabajo también para empresas y de repente hay muchas parejitas en las oficinas ¿no? y bueno a veces entras en una escala de valores porque la gente dice que es muy honesta y esto lo hago mucho en las conferencias les pregunto ¿quiénes son honestos? oye ¿qué opinan de las personas que andan en la oficina con su secretaria y los dos están casados uno por cada quien este esa es honestidad y se quedan pensando bueno bueno sí o no ¿no? sí pero no sí pero no porque más bien la honestidad es no transar a nadie o no robarle a nadie y bueno solamente porque en el instituto no está permitido ¿no? cuando realmente fuera es otra cosa ese tipo de problemas esa elección de lo que la vida te presenta te va a ocasionar problemas claro o sea tú sabes que te va a ocasionar problemas y sin embargo la gente decide tomarla para mí es cuestión de igual de rumbo decir bueno si estoy y digo que sí aquí yo sé que voy a tener problemas más adelante lo sabes y sin embargo lo aceptas te puedo comentar como es el caso muchos entonces mucho tiene que ver con definición mucho tiene que ver con un poquito tratar de ver a futuro a donde quieres llegar mucho tiene que ver con metas y luego parte del libro tiene que ver con cómo hago para alcanzar cada una de las metas y esa es la parte interesante bueno tienes mucha razón de todo lo que nos comentas yo creo que también hay como que en cada persona debe de haber así como dices tú también creo que son decisiones de vida y dentro de esas decisiones de vida hay que saber estar conscientes de que esas decisiones de vida que tomas en un momento como dices tú más adelante te pueden traer y asumir consecuencias de las cuales en el momento estás consciente pero no las notas ni percibes tanto por qué porque estás en el momento que quieres vivir y ya más adelante dices wow ya cuando llegas al tope dices chin no esperaba que fuera a este límite a este grado y es cuando te vuelves a enfrentar a otra toma y decisión de vida de querer seguir y terminar lo que a lo mejor en un momento decidiste o saber resolverlo o tomar una decisión para poder tú estar bien porque si no estás bien creo que a veces nos estancamos en un en un parámetro del que creemos no poder salir así es lo que pasa es que llega un momento en que si tienes una complicación muy grave no es lo mismo tomar una decisión de ahorita decir sabes que si o no puedo andar con esta o con la otra y sé que va a pasar en el futuro pero hay decisiones más sencillas por ejemplo a veces pregunto a la gente que por qué no ha ido a algún viaje y la respuesta es muy pues simple porque nunca me lo propuse y entonces dice oye por qué no te lo propusiste porque nunca tuve tiempo y porque nunca tuve tiempo porque nunca lo pensé y entonces dice bueno te quedaste con cosas por hacer en tu vida y no te puedes te sorprenderías si escucharas las respuestas mucha gente se queda con muchas cosas sin hacer porque nunca las planeó nunca las pensó y es una parte de lo que es esta es otra parte que también es otra parte así es una es poner una línea saber a dónde quieres llegar y después poner metas pues que sean con tiempo medibles vamos a llegar a navidad esta vez estamos a un mes bueno no a un mes no a un mes 12 días de llegar a navidad y año nuevo son momentos de poner propósitos y esos propósitos yo los describo como si salieran una línea parabólica salen con mucha potencia y a la semana se caen porque no tienen una métrica ni un parámetro de cómo lo vas a medir cuánto vas a lograr y hasta dónde quieres llegar cuánto realmente es tu deseo y anhelo de lograrlo así es porque una cosa es decirlo y decir quiero en vez de decir debo y voy a así es entonces bueno vamos a una cápsula para verla y regresamos y seguimos hablando de este mismo tema ¿te parece? gracias Lenny claro que sí las personas que hoy triunfan tuvieron de alguna manera y en algún momento de su existencia un proyecto a futuro esa idea aunque no es un diseño como tal les dio dirección y eso ya fue un avance pues la proyección el impulso el rumbo que facilita el inicio del diseño es simplemente el principio si alguien tiene definido su rumbo el diseñarse para alcanzarlo puede ser relativamente sencillo conocer el qué define por el qué y de inmediato el cómo planear el cuándo y determinar el dónde puede ser lo difícil el arte de diseñar personas autor Rodolfo del Corral año 2016 ok ya estamos de regreso de esta cápsula ya vimos un poquito más y bueno Rodolfo siguiendo con el tema del libro y son muchos temas en los cuales tú nos plasmas dentro de él y como dices tú son casos y más que nada vivencias de seres humanos que realmente pasan y existen que a veces una o algunas personas los han pasado otras no otras estaremos a lo mejor por vivirlo realmente a veces depende como dices tú de lo que tú decidas para regir tu vida pero dentro de lo que es el libro hay alguna parte o algún fragmento algo que te llame la atención una parte favorita de tu libro hay varias obvio hay cosas que me gustan mucho ejemplo dediqué son capítulos muy pequeñitos pero dediqué una parte al éxito y el éxito en países industrializados tiene que ver con fama poder o dinero y la pregunta es bueno y si no la tienes qué te puedes sentir exitoso si no tienes fama poder o dinero pero sí ¿por qué sí? porque simplemente el hecho de definir a dónde quieres llegar y conseguirlo te da un éxito te da éxito personal pongo ahí un caso de de los sacerdotes los sacerdotes pueden no ser famosos pueden no tener dinero pueden no tener poder aunque hace muchos años algunos sí los tenían y ahora los podemos llamar exitosos si ellos estudiaron para ser sacerdotes trabajaron para ser sacerdotes trabajaron para manifestarse en una comunidad conducir una comunidad llevarlos a algún tipo de pensamiento ¿no? y alguna religión y yo creo que estos pueden considerarse exitosos sin tener que llegar a fama poder o dinero yo creo que el éxito está en en que hagas lo que te gusta hacer que lo hagas bien y con eso te vas pero puedes sentir exitoso y a gusto contigo mismo ¿no? sí tiene que ver mucho con tal vez con la parte tal vez de felicidad ¿no? para ser feliz no tienes que tener grandes cosas es cuestión de definir para ti que es ser feliz exactamente y que realmente le des tú como persona el valor a lo que realmente te tiene si te rodea ¿no? así es digo no como dices tú no realmente a veces es darle el valor económico ¿no? y que tan popular que puede ser que ahorita se ve ya mucho eso lamentablemente con los jóvenes en ciertos casos ¿no? pero por ejemplo ¿nos puedes leer una parte del libro de la cual nos comentabas? sí mucho de lo que de lo que habla hay un concepto que que alguien le escribió a un millonario conocido de México y le dice el éxito se debe a cuánta gente te sonríe a cuánta gente amas y a cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu eso es ser éxito ser exitoso no tienes no hablas de dinero casualmente quien escribió esto es un millonario ok se le escribió una abuela a un millonario entonces se trata de si te recuerdan cuando te vas se refiere a cuánta gente ayudas a cuánta gente evitas dañar o si guardas o no rencor en tu corazón eso es el éxito es como de repente manejas tus emociones hay gente que maneja o hay gente que carga un bagaje o una maleta muy pesada de rencores que dicho de paso no es fácil quitarlos dicho de paso pero si son impedimentos para que tu puedas ser feliz claro y eso al final daña yo he visto a los niños en la calle jugando que no tienen nada y juegan en los camellones y van ahí y están esos niños son felices no conocen la infelicidad y tienen todo no no tienen todo no tienen nada y sin embargo son felices conforme vamos creciendo nos vamos poniendo parámetros y métricas de felicidad y sabes que si tienes tal cosa vas a ser feliz y cuando la tienes ya no eres feliz y no tiene que ver con cuestiones económicas no tiene que ver con pertenencias ser feliz o no igual yo pienso que ser exitoso no tiene que ver con muchas cosas simplemente es hacer lo que te gusta vivir para ello y que lo hagas con gusto obedecer algunos valores personales y hablando así como de esto de sentirse exitoso de sentirte exitoso y realizar lo que lo que a ti te gusta y que te hace feliz este libro me imagino que fue algo muy maravilloso para ti si primero bueno nos puedes comentar este más o menos cuánto cuánto tiempo fue el que te llevó para realizarlo de tomar la decisión de tomar una pluma y decir o la computadora y decir quiero escribir esto y lo voy a hacer hasta cuando dijiste he terminado ya quedó mira algo que me molestó mucho cuando ya terminé el primer borrador fue tratar de encontrar quien pudiera editar el libro hablé a muchas firmas de editores que están aquí en el en el DF y sorprendentemente muchos me dijeron que no editaban libros de autores mexicanos no es posible que estando en México y viviendo en México creando una sociedad en México y una economía en México no editen libros de autores mexicanos claro y más que nada el apoyo a ustedes si una parte la otra parte de repente cuando llegas con alguien te dice si yo te lo edito y vas a obtener el 8% de tus ganancias y el 92 que era para acá entonces no me pensaba ser millonario con el libro es un hecho pero en un convenio tan disparejo tampoco se me hacía justo y eso es lo que de repente hace que tomes decisiones y lo que decimos ser fue pues editarlo nosotros y como editores independientes tenemos algunos problemas pero ahí vamos pero está magnífico ¿no? porque como dices tú aparte de que bueno ya hiciste autores independientes digo ya aprendiste aprendiste la manera la forma el modo de hacerlo ¿no? sí y es algo bueno para ti y aparte es algo satisfactorio como persona de lo que estamos hablando es algo que te satisface para decir realmente me siento bien de haberlo hecho como dices no todo es bueno ni va tal cual siempre hay como que bachecitos en la vida por ejemplo en esto que tú realizaste bachecitos pero como dices tú ahí vas y estás y te estás manteniendo y lo has logrado ¿no? como dices tú has tenido conferencias tienes tu libro has ido a entrevistas y yo creo que es parte ¿no? poco a poco ir difundiendo lo que tú lo que tú lograste lo que tú hiciste lo más importante de esto era saber a cuántas personas puedes ayudar ¿no? yo creo que el fin fundamental de este libro era que pese a que la gente pudiera no tener los recursos o la intención de ir a un psicólogo ¿no? simplemente habrá cuestiones menores que puedan solucionar simplemente marcándose una meta o un rumbo y eso les puede ayudar ojalá que este libro les ayude a mucha gente y pues para eso también están las conferencias ¿no? doy muchas conferencias a escuelas y a universidades y al final he encontrado casos de éxito en cada una de las conferencias donde te comentan cosas que hubieran hecho si no hubieran recibido una conferencia o no hubieran visto este punto de vista y que les ha salvado para les ha ayudado para tomar sí les ha ayudado para tomar decisiones que bueno yo creo que es un libro que no debemos de dejar de leer de compartirlo y si en algo del libro de Rodolfo nos puede ayudar y te puede ayudar para ciertas situaciones como lo ha comentado él que ha sido a conferencias y este tipo de cuestiones hay gente que obviamente me imagino se acerca a ti sí se acerca a ti y te dice ¿sabes qué? al escucharte me puse a pensar reflexioné de esta situación esto y esto y a lo mejor ni han leído tu libro pero después de la conferencia me imagino y me atrevo a decir que hay gente que va y lo ha adquirido para realmente darse cuenta de ciertas cosas que a lo mejor no tenemos claras en la vida hubo una persona en particular que llegó después de una conferencia y me dijo nunca había entendido por qué estudiaba y de hecho pensaba salirme de la carrera después de hoy no voy a salirme de la carrera y voy a terminar esta para para seguir adelante qué bueno qué bueno por ella y ojalá si nos está escuchando nos ve que se acuerde de ese comentario porque ella va a ser exitosa en el momento de su vida claro y eso es algo que todos debemos de tener a veces como conciencia porque no hacemos conciencia de ellos ¿sabes? sí es algo que como dices tú a veces en nuestra cultura no tenemos a veces no es la cultura sino a veces creo que a veces hay personas que se cierran mucho en el aspecto de decir no es que yo yo puedo yo puedo y en su yo puedo realmente se siguen encerrando más ellas solas y no tienen esa facilidad de ni siquiera por lo menos tomar la molestia de ir y comprar por ejemplo este libro que realmente se los comento nuevamente se los recomiendo para que en algún momento de sus vidas les pueda servir de algo y este y podamos abrir los ojos como dices a lo mejor tú te sientes y te cierras porque dices no, no quiero ir al psicólogo porque no lo necesito ¿no? cuando realmente sabemos que sí pero bueno si la gente no lo dice así esto es un apoyo así es es un apoyo para que realmente ustedes lo lean se den cuenta y así como a lo mejor hay momentos de lo que partes del libro con las que se pueden identificar van a haber otras cuestiones otras situaciones con las que ellos pueden darse cuenta y a lo mejor pueden dar un punto de opinión a una persona cercana para hacerla sentir mejor mientras esto más circule a lo mejor habrá muchas personas que les caigan más 20 normalmente cuando tú no tienes conciencia de dónde vas ni por qué vas tampoco evalúas si estás llegando o no estás llegando al resultado no sabes dónde vas no sabes si valoras si estás cerca o lejos de las metas que te pusiste entonces simplemente con saber a dónde voy y que cada día pueda ir calificándome a mí mismo si lo hice bien o lo hice mal para llegar al punto donde yo quería llegar simplemente eso nos va a ayudar para que cada meta que vayamos poniendo todavía vayamos alcanzando es tan simple como eso poder tomar la decisión de decir lo deseo lo anhelo y realmente hacer algo por ello y no te quedes nada más en el decir yo quiero así es claro bueno ya estamos cerrando el programa de Molina de Viento pero antes de irnos dinos dónde te podemos localizar correo electrónico algún teléfono este el libro cómo lo pueden conseguir en algunas librerías que lo puedan encontrar sí por supuesto gracias mira mi face es Rodolfo del Corral en Facebook así tal cual acepta a todo mundo me des mucho gusto la gente que estudia para psicología o sociología pues son la gente que le gusta involucrarte con las personas entonces yo soy uno de esos no hay problema pueden comentar el libro lo pueden localizar en librerías del sótano por ejemplo qué más puedo dar un teléfono si gustan claro por favor adelante 044 55 45 34 27 93 y les contesto personalmente ok bueno ya Rodolfo nos compartió sus redes sociales y como un número de celular para que podamos localizarlo y bueno te doy las gracias por habernos acompañado en Molino de Vientos en nombre de mi compañera Alma Rangel el día de hoy yo soy Leslie Flores y bueno nos despedimos muchas gracias por haber estado aquí espero este más adelante te vuelvas a acompañarnos en otra ocasión si se puede si tienes la oportunidad y la decisión de hacer otro libro ok nos daría mucho gusto ya está nada de salir ya bueno ya ya nos dijo está nada de salir esperamos contar contigo con tu presencia nuevamente para que hablemos de este próximo libro que viene en camino Leslie muchas gracias gracias a ti un placer yo me despido yo soy Leslie Flores doy un agradecimiento claro al licenciado Manuel Salgado Cuevas quien es quien nos da las facilidades para realizar este y otros programas tanto en radio como televisión yo soy Leslie Flores esto fue Molina de Ventas nos vemos son las secundarias técnicas por la superación del médico 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 del médico el médico K el médico del médico que se puede y el médico que se puede